Vamos a leer a partir del primer versículo, Éxodo 15. Dice así, Yabé es varón de guerra, Yabé es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Yabé, has sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yabé, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, lo consumió como ahojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Yabé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo irán los pueblos y temblarán. Se apodará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edón se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yabé. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yabé. En el santuario que tus manos, oh Yabé, han afirmado. Yabé reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Yabé hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía. Cantad a Yabé porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Cantad, cantad al Señor. Este es el tema que deberíamos de tener en nuestras mentes en esta hora. Lo que tenemos aquí, que hemos leído, es el primer cántico que ha sido recogido y escrito en las Escrituras. No podemos negar de que antes se cantaban y que quizás se cantaba de una manera ordenada. En el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Moisés. Pero este es el primer cántico que está recogido en hebreo. Luego vendrían muchos otros. Y vendrían con su propio estilo. Los hebreos, la música hebrea, tenía su propio estilo y su origen. Y este tema sería tocado en muchísimos otros lugares y salmos. Hay varios salmos que tenemos en la Escritura que hablan y expresan el regocijo de la salida de Israel de la tierra de Egipto. Y de haber cruzado el Mar Rojo con aquellos portentos. Si miráis en el Salmo 78, en el 106, en el 136 también lo podréis encontrar algunos restos detalles. La misma estructura, el mismo patrón. Pero este es el original. Y creo que tiene algunas características que sería bueno que pudiéramos considerar en esta mañana. Primero, lo que nos da entrever el pasaje y el cántico en sí, que fue una canción espontánea. Es como algo que brotara en ese momento. Os podéis imaginar la situación. Hace unas horas se han encontrado en una encrucijada, una barrera que no podrían cruzar, el Mar Rojo, delante de ellos. Y a sus espaldas venía una multitud, el ejército de Egipto, con sus carros y sus jinetes. Ellos no han salido en sí fuertes o bien preparados en armamento. Llevan con ellos el ganado, los animales, su caminar es lento y es delicado y débil. Y se encuentran que no hay salida. De pronto, ante la extensión de la vara de Moisés, se abre el mar y pueden cruzar en tierra seca. Y cuando están llegando o llegan justo al otro lugar, los egipcios están confundidos con aquella columna de nube que estaba delante de ellos, el ángel que los ha aturdido, pierden las ruedas de sus carros, se quedan estancados en medio del mar y las aguas vuelven a su lugar y todo es destruido. ¡Qué escena más extraordinaria! No se podría imaginar, aun cuando viéramos a Hollywood intentando hacer la película que alguna película han hecho sobre el tema. Y ahora el pueblo se encuentra sin enemigos y habiendo cruzado el mar. Y de pronto Moisés, seguido por los hombres, empieza en un arranque de gratitud a decirle al Señor cuán grande es nuestro Dios y qué victoria más extraordinaria ha hecho. Después vendrían muchas victorias, vendrían muchas conquistas y verían a Dios haciendo obras en medio de ellos, venciendo a sus enemigos. Pero esta es especial. Es verdad que el Señor se ha manifestado, pero ha sido en plagas. Durante ciertos meses, un tiempo, ha estado trayendo plagas terribles a los egipcios. Ellos se han librado de ellas, de estas plagas. Incluso cuando estaban muriendo los primogénitos de los egipcios, a ellos no les tocó. Esto es extraordinario. Pero ahora lo que están viendo es Dios mismo luchando y destruyendo a sus enemigos y ellos, de una manera milagrosa, escapando de las fauces de este infierno que era Egipto. Uno no puede hacer otra cosa sino arrancar de júbilo y de alegría, expresando todo lo que había en su corazón. No pueden frenar, como podemos ver en el cántico, su gratitud y su gozo. Nuestro Señor ha vencido y ha luchado. Mirar al ejército, y durante varias veces nos lo dice en el cántico, el ejército hundido en el mar, el mar se los ha tragado, han llegado al abismo, mirar a los egipcios, sus carros no han podido. Una y otra vez quieren expresar el júbilo de la victoria y la mano de Dios. Varias veces nos dice de la mano, puño de Dios en la obra, trabajando. No lo pueden frenar y... La manera que uno lo expresa cuando está lleno de gozo, o seguramente habéis experimentado algún momento de gozo, o es llorar desconsoladamente. Fijaros qué cosas hace el ser humano, ¿no? Que cuando está muy contento llora, o canta. Y canta sin control. Canta sin miedo al ridículo. Sin que nos importe lo que puedan decir, lo que pueda pasar en ese momento. Hay una escena también bonita, maravillosa, de David, cuando llega con el arca, y está tan lleno de gozo, porque el arca del Señor, después de un tiempo, puede entrar en su lugar, que se pone a lanzar, y a cantar, y a alabar al Señor. Es un arranque de alegría, expresado de manera externa, con aquella música, con aquellos cánticos. Luego vendrían otros, que de manera pausada, como hemos dicho en los Salmos, recordarían aquellos acontecimientos. Nosotros mismos también lo hacemos. En algunos de nuestros cánticos, también hay cánticos para niños, donde nos dice de la victoria sobre Faraón, y el ejército de Egipto cayendo, y sus jinetes de a caballo. Cantamos también las cosas que en el pasado nos han contado. Pero no es lo mismo. No es lo mismo contar lo que otros han experimentado. que cantar, cuando nosotros mismos lo experimentamos. Yo me temo que somos poco expresivos, y que tenemos pocos arranques de gozo, ante las grandes obras de Dios que hace en nuestras vidas. Fijaros que no estoy hablando aquí ahora, de que nosotros cantamos al Señor como cantamos ahora en el culto. Y que buscamos los signos de la Escritura, o que nosotros mismos hemos compuesto la Iglesia evangélica, y que lo cantamos con gozo y con alegría. Pero, aquí hay algo más. No es el mismo hecho de decir, es el tiempo de alabar, sino, es que no puedo hacer otra cosa, sino alabar al Señor, por lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido impulsados, sin ningún freno, a cantar y alabar al Señor? En nuestras casas, en nuestros contextos, en nuestras circunstancias. ¿Es que acaso nosotros no nos hemos visto ante el peligro y frenados, ante los mares inmensos, esos peligros naturales, nuestros enemigos detrás de nosotros, y cuando nos hemos visto perdidos y sin esperanza, Dios nos ha librado, ha hecho algo extraordinario en nuestras vidas. ¿Por qué no cantamos? ¿Por qué no lo expresamos? ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué no hay ese impetu en nuestro corazón? Esa actitud que tenía Moisés y el pueblo de Israel, después de haber cruzado el mar, de cantar y cantar con gozo, de una manera tremenda y poderosa, lo que el Señor había hecho. Lo que vemos en el cántico, es el Dios como protagonista. Fijaros bien, leerlo otra vez con cuidado, leerlo en casa con detenimiento, es Dios obrando. Y Dios hizo, fijaros lo que ocurrió, y el ejército, no hay nada de lo que ellos pudieran haber hecho. No hay ningún tipo de reconocimiento. Pues yo es que oré y el Señor me respondió, tuve la actitud, el coraje o el ánimo, fue la decisión voluntariosa y poderosa de Moisés en levantar su vara. No hay nada de estas cosas. Sencillamente es Dios obrando. Todo, todo el protagonismo, toda la alabanza, se la tiene que llevar Dios. Fijaros como lo expresa el versículo 3 que se ha leído. Dios, mi fortaleza, Dios, mi cántico, mi salvación, este es mi Dios. Y por tanto dice, le alabaré y le enalteceré. Lo que estaba ocurriendo no es tanto que el pueblo de Israel se hubiera fijado en la escena únicamente de la muerte de los egipcios, de la destrucción del ejército. Sí, es verdad que lo estaban viendo, que aquel ejército invencible delante de sus ojos quedaba en nada, hasta el último jinete pereció debajo de las aguas. Pero lo que nos está centrando el cántico es Dios. Dios haciendo estas cosas. Dios como el centro de la obra. Fijaros lo que hace mi Dios. Fijaros cómo actúa mi salvación. Fijaros cómo se manifiesta el Dios mío. Él es mi cántico, porque Él es mi fortaleza. El arranque de gozo que tiene el pueblo de Israel ante la inmensa y extraordinaria victoria es ¡qué Dios más grande tenemos! Y qué cosas más buenas y más gloriosas que hace. Fijaros lo que es capaz de hacer. Yo me preguntaría qué es lo que hacen nuestros cánticos. ¿Qué es lo que expresan? A veces ponemos, por si no digo que esté mal, pero quizá el énfasis sea demasiado fuerte en lo que yo siento, lo que yo experimento, lo que a mí me ha pasado, lo que yo he hecho, lo que soy capaz de hacer, mi fidelidad al Señor. Pero este primer cántico que está aquí grabado es ¡mi Dios hace esto! ¡mi Dios actúa de esta manera! ¡Él es mío! ¡Él es mi fortaleza! ¡Él es mi salvación! ¡Éste es mi Dios! ¿Es así lo que nosotros queremos expresar? Quitémonos nosotros mismos, quitémonos del medio, y seamos simplemente instrumentos de alabanza a Dios. Dios obra solo. No necesita a nadie. Nosotros únicamente somos espectadores. Vais a ir a una obra de teatro, vais a ver un concierto, o una película, y ante lo maravilloso que han tocado, o han actuado los actores, lo único que vosotros podéis hacer es salir del teatro, y hablar a la gente. ¡Qué obra más extraordinaria! ¡Qué buenos fueron los actores! ¡Qué bonito era el decorado! ¡Qué adecuada era la música! Y podéis hablar de todo aquello hermoso. Vosotros no sois nada, simplemente sois los transmisores de lo que habéis visto. Sois espectadores de algo extraordinario. Israel ha sido espectador de una obra gloriosa. Nunca antes podrían haber imaginado cosa parecida. Y ellos son testigos de esto. Durante cuatrocientos años parece que Dios estaba en silencio, que Dios nos respondía. Cuatrocientos años de esclavitud, y de pronto Dios se manifiesta y dice, sois míos, voy a actuar. ¿Y de qué manera actúa? Y el pueblo de Israel lo único que podía decir es, ¿pero Dios puede hacer esto? ¿Pero Dios hace estas cosas tan extraordinarias? Pero fijaros lo que ha hecho. El imperio invencible de Egipto con su ejército ha sido arrasado y destruido, pero no por otro ejército, sino por la mano de Dios que divide el mar y los traga hasta lo más profundo. Dios ha destruido el ejército por completo, de una forma que quedaría grabada en su retina y en su memoria para siempre. Y después nos dice que los guía, dice que los coge y los guía a la tierra prometida. Dios lo prometió, y lo prometió hace muchas generaciones, hace 400 años, más de 400 años, a nuestros antepasados, patriarcas, Abraham, Saab y Jacob. Y aquí ahora Dios lo está cumpliendo, nos ha librado de los enemigos y nuestro Dios ahora nos guía a la tierra prometida. Y además de eso, nos dice el cántico, ha creado y está creando temor en nuestros enemigos. Los filisteos se van a llenar de temor cuando vean lo que nosotros hemos visto, cuando sepan lo que les van a contar las generaciones siguientes. Y la gente de Edón y los cananitas de todo alrededor sabrán que Israel es débil, que Israel no tiene fuerzas, pero que tiene un Dios terrible, y que tiene un Dios grande. Cantemos a Dios, porque Él no solamente nos ha librado, sino que nos librará con su mano poderosa y nos guiará a los lugares prometidos, y que además creará temor en sus enemigos, que son nuestros enemigos. ¿No es eso acaso motivo de regocijo y de gozo? El saber que hay un Dios que actúa y que seguirá actuando en todo momento en medio de ellos. Ante estas cosas, el pueblo de Dios, tú y yo, deberíamos ser movidos a alabanza y a cántico. El no frenar nuestro gozo en nuestro corazón. Dios muestra su amor y su poder muchas veces en nuestras vidas. Lo único que vosotros necesitáis son ojos para ver. estamos tan ocupados en nuestra propia angustia, tan centrados en nuestro propio ego, tan preocupados con nuestras propias heridas, que no nos damos cuenta de cómo Dios está obrando. Y lo que necesitamos ver es la obra de Dios en tu vida y en la mía. Necesitamos ojos para ver, ser testigos, espectadores de la gloria de Dios. No te pongas tú como espectador. Lloro más, sufro más, siento más, experimento más. Si no es Dios mi salvación, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi guía, Él es mi luz y tantas otras cosas. Él es el Dios nuestro. Y tienes necesidad de abrir los ojos. Pero cuando lo ves, cuando lo has visto en tu vida, has sido movido a levantarte de tu silla y extender tus brazos y alabar al Señor y llenarte de regocijos. ¿Cuántas veces has corrido por los pasillos de tu casa o has saltado en tu cama lleno de gozo por el poder y la obra de Dios? ¿Cuántas veces has recibido una noticia por teléfono que no has podido hacer otra cosa sino cantar y llorar de gozo por las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Dejémonos llevar por nuestro espíritu y por nuestro ánimo. No frenemos el gozo que hay por las razones que podemos ver de la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Pobre de ti en esta mañana si me dices o te estás diciendo a ti mismo que no hay motivos para alabar a Dios. Pobre de ti. Si es verdad que tenemos que seguir alabando de una manera coordinada seria formal y respetuosa a nuestro Dios pero si tú estás en casa y cuando meditas en la palabra de Dios y miras tu vida y recuerdas a los enemigos que te persiguieron las barreras difíciles de saltar y que Dios te dio ánimo fortaleza y liberación y no eres movido a gratitud algo te falta. Se nos dice a los españoles se nos acusa a los españoles que somos poco agradecidos pero se tiene que decir esto también de los cristianos con respecto a nuestro Dios cuando Él ha provisto de una salvación tan grande y extraordinaria como es la salvación de nuestras almas por medio de algo que nosotros no hemos hecho sino si hemos sido meros espectadores que es por su Hijo Jesucristo cuántas veces te has acercado al pan y al vino cuántas veces has meditado en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo cuántas veces has sentido la grandeza y el poder de la cruz y no has sido movido a alabanza y a gozo de salvación deberíamos de forzarnos así de controlar nuestro espíritu y nuestro ánimo cuando estamos con gente pero dejarlo libre para expresar lo que el Señor ha hecho y hace en nuestras vidas coge a tu mujer o a tu esposo o a tus hijos o a los creyentes en tu casa y llénate de gozo comparte la alegría ensalza a nuestro Dios rebocíjate en Él porque no hay Dios como el nuestro y cosas tan extraordinarias como las que Él ha hecho hace y ha prometido que seguirá haciendo nos dice nuestro cántico que en versículo 1 era Moisés movido con los hombres se cogió Moisés y quizá fue él el que empezó a introducir la letra y los hombres empezaron a aprenderla y a seguirla de alguna manera era en conjunto como un coral de hombres cantando y de pronto vienen las mujeres en el versículo 20 quizá de una manera espontánea también María con su pandero o su tambor de mano y empieza también a tocar de alegría y las mujeres le siguen y siguen cantando y alabándole y parece como si fuera una respuesta a los hombres fijaros en el versículo 21 que dice y María les respondía es decir los hombres cantando fijaros lo que ha hecho describiendo los acontecimientos el ejército destruido y luego María que ha cogido su pandero y las mujeres siguiéndole saltando y cazando bailando de alegría y dándole respuesta quizá fuera quizá fuera una forma de coro los hombres están narrando los acontecimientos y las mujeres están respondiendo con un coro pero algo está ocurriendo allí de que la alegría y el gozo de unos está contagiando a todos y están todos coordinándose para alabar y gozarse algo estaba ocurriendo claro cuando nosotros llegamos a nuestro tiempo podemos ver que el espíritu es el que mueve los corazones y los prepara en aquel momento no tenían entendimiento no sabían toda la doctrina que nosotros hemos llegado a saber y conocer lo que si saben es los que han visto y saben que eso les ha producido un gozo que se sienten en las nubes que se dan cuenta de la grandeza de su Dios y cantan unos y la acompañan los otros y cogen los instrumentos y se crea un ritmo de alabanza y de adoración al Señor tu alegría es mi alegría y tenemos que compartirla y si tú saltas de gozo yo saltaré contigo y nos llenaremos de alegría por saber que nuestro Dios no nos deja y que es poderoso que es extraordinario que no hay ejército que le haga barrera y frente y que nosotros nos llenaremos de gozo cada vez que veamos aun cuando solamente veamos Dios obrar moviendo las aguas destruyendo a nuestros enemigos ¿dónde estamos nosotros hoy? ¿cuál es nuestra situación? pon tus ojos para ver a Dios y la grandeza de su obra y alégrate companderos por la obra de nuestro Señor nos dice en último lugar y creo que esto es importante cuando está hablando de Dios dice que Él es magnífico en santidad me gusta esa expresión que trae el cántico Él es magnífico extraordinario inimaginable en santidad está allí está allí en algún lugar separado distinto lleno de pureza y de luz Él es santo y está en su santidad pero luego más adelante dice que coge a su pueblo y lo conduce a su morada santa no solamente lo que estaban experimentando en ese gozo incontrolable que tienen cada uno de ellos que les ha librado de un problema y les ha dado la tierra prometida sino que hay más hay más cosas el Dios santo que mora en santidad está llevando a su pueblo al lugar santo el acontecimiento que están cantando que están alegrándose no es un acontecimiento circunstancial del momento y que luego ya desaparece sino es algo que está expresando cosas mucho más grandes y más extraordinarias si nuestro Dios pensarlo bien piénsalo tú si nuestro Dios es capaz de hacer estas cosas que no será capaz de hacer si Él nos ha librado de las cadenas de Egipto y nos ha hecho entrar o empezar a entrar en la tierra prometida seguramente Dios es que tiene planeado cosas extraordinarias para nosotros si Dios el santo y que mora en su santidad ha venido a luchar contra nuestros enemigos y vencerlos de esta manera extraordinaria como no nos va a arrastrar con Él hasta el lugar especial aquí hay un mensaje y un sentido profético como todos los salmos si vosotros leís los salmos no es algo que le ocurriera a David o a cualquiera de los salmistas sino es algo que nosotros experimentamos y que nos lleva al final de los tiempos o que trae un mensaje mucho más grande del que pudiéramos imaginar los salmos nos hablan de esta manera como lo dice Hebreos en su libro recordáis en el libro de Hebreos que nos habla y nos dice que Él tiene un reposo mucho mayor nos ha dado un reposo nos ha dado un descanso pero aún nos queda el día de reposo un reposo especial en el cual nosotros caminamos hemos visto su mano nosotros hemos visto su obra pero esto no es nada esto que veis esto que nos ocurre son pequeñeces las cosas de Egipto son las migajas hay cosas más extraordinarias que Dios va a hacer y que está haciendo ya en nuestras vidas por eso en el versículo 3 nos habla de los redimidos en el versículo 16 nos habla de los rescatados esto es lo que Dios hace con sus redimidos esto es lo que Dios está obrando con los rescatados por Él tú y yo hoy también estamos con ese cántico con esa alabanza claro que hay muchas diferencias han pasado miles de años desde aquel acontecimiento pero también nosotros hoy a través de las diferentes experiencias y señales de nuestro Dios podemos experimentar el inmenso poder y el amor que Dios tiene para con nosotros necesitas pararte mirar un poco más observa también ha habido mares que se han tragado ejércitos en medio de nosotros también ha habido mano de Dios extendida para frenar a nuestros enemigos también nosotros estábamos asustados y llenos de temor y el Señor nos ha librado también nosotros estábamos perdidos y desorientados y el Señor nos ha encaminado no sabíamos dónde ir y el Señor nos ha dado menta metas donde podamos ir y descansar también tú y yo hoy podemos ser de esos redimidos y de esos rescatados y eso nos da motivo de adoración y vendremos aquí y cantaremos juntos nos llenarán con la música nos llenaremos de gozo pero vuelve a casa siente experimenta una vez más cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo al final de todo el Señor te sigue guiando día tras día poco a poco a su santa morada un día no únicamente estaremos en la tierra prometida aquí sino que estaremos allí donde mora la santidad y nosotros para siempre con Él alabadle por ello y no permitáis que nada ni nadie os impida levantar vuestras voces llenar vuestro corazón de gozo y expresarlo con todas vuestras fuerzas por vuestros labios amén amén